Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un video mas En este video vamos a hablar de dos cosas en lo particular Vamos a estar hablando acerca de la huelga que se esta llevando a cabo en Aeromexico O mas bien la que podria estallar Mas bien dicho vamos a aclararlo La que podria estallar el dia de mañana Te voy a platicar que esta pidiendo el sindicato de Aeromexico Y que esta ofreciendo la empresa También que quede claro si eres una persona que va a volar Y puedes volar desde el dia de mañana en Aeromexico O en lo que resta de la semana Ten cuidado que podria haber huelga Entonces si puedes evitar volar con Aeromexico Mejor aun ya que no sabes si realmente se van a cancelar o no los vuelos Vamos a hablar de ese tema También vamos a estar hablando de una nueva ley Que estaria buscando implementarse para aumentar el aguinaldo en nuestro pais Ojo con el dato porque obviamente hay cosas buenas Hay pros y hay cons Hay cosas buenas y hay cosas malas Vamos a hablar de ambas situaciones Sin mas quédense conmigo Vayanle dando like a este video Suscribanse Y sin mas arrancamos con la información Y directo a lo primero Tenemos el tema de Aeromexico Y es que como saben Como ya les habia adelantado Aeromexico esta a punto de irse a una huelga Si no llegan a un acuerdo Para el dia de hoy A las 12 de la noche Esto que estaria causando Que en el primer minuto Del martes 8 de octubre Todos los trabajadores de Aeromexico Dejarian de presentarse Luego de que la asociación sindical de sobrecargos De aviación Aspa Solicitar una prórroga Para continuar con las negociaciones con Aeromexico Inicia la cuenta regresiva Y este lunes Se espera que se presente en asamblea La nueva propuesta de la empresa Y someterla a consulta entre los trabajadores Aeromexico presento una nueva propuesta En la que se otorgaria 7.5 de aumento Al salario Que tienen Directo al salario Y 12% en prestaciones Que si bien puede estar mas elevado De lo que se ha otorgado en el mercado Los pilotos de Aspa Han reiterado Que la pérdida De su poder adquisitivo En los últimos 4 años Ha impactado De manera importante A los trabajadores Pues nunca se recuperó El impacto De 17% Que se tuvo En su momento Con el convenio Que se estableció En la pandemia Y es que si se acuerdan Durante la pandemia Se les quitó Se les bajó El sueldo A los trabajadores Precisamente Porque había Menos vuelos Como todo el mundo Estaba encerrado en casa Las aerolíneas No podían pagar Los sueldos Entonces Para evitar Que se fueran a la quiebra O evitar despidos Los trabajadores Terminaron aceptando Un recorte A su salario Con la intención De que no De no perjudicar A la empresa Porque al final del día Trabajan en la empresa Entonces También ellos No quieren que desaparezca La empresa Y se queden sin trabajo El detalle aquí Es que ellos Están pidiendo Que se eche para atrás Ya este Este acuerdo Este acuerdo Donde Algunos trabajadores Inclusive Recibieron recortes De hasta el 65% Entonces quieren Que se eche para atrás Estos recortes Y al mismo tiempo Están pidiendo Un aumento salarial Pero ajustado A la inflación Actualmente Suponiendo que No se parte Del aumento Del O no se acepta Quitar el convenio La inflación Desde inicios De la pandemia Hasta este punto La inflación Acumulada Es del 27.31% La verdad es que Le va a salir Bastante caro A Aeroméxico Corregir esto Porque Si actualmente Le están ofreciendo 19.5 Esa es la propuesta De Aeroméxico Podemos ver que En efecto Se mantiene Debajo De la inflación Lo que significa Que tendrían Un recorte Del menos 10% Bien Ahora El otro punto Es que Si se da Este aumento Del 17% Aeroméxico Tendría que Sumarle Y quedaría Más o menos Como en un 36% Como mínimo O quizás 40% Para redondearle El aumento salarial Con lo que Apenas Se tendrían Un aumento Real De 13% En la práctica Así está La situación Y por eso Está bastante tensa Porque Aeroméxico No quiere aumentar Su costo Laboral En casi 40 puntos O casi 40% Y pues Vamos a ver Que sucede El día de hoy A las 12 de la noche Quizás el día mañana Termine por estallar la huelga Pero vamos a estar Atentos Y vamos a estarles Reportando a ustedes Desde este canal Y bien Vamos a hablar De el otro tema Que también queremos Tocar en este video Y es el tema De el nuevo incremento Al aguinaldo Y es que Se está buscando Ya se pasó De hecho La iniciativa Se está buscando Aumentar el aguinaldo Para los trabajadores Mexicanos Y que pase De 15 a 30 días Esto luego Después de que se aprobó La ley Silla En la Cámara de Diputados Dice Las iniciativas En materia laboral Tomaron la delantera Para ser discutidas En el presente Periodo de sesiones Tras la aprobación De la ley Silla En la Cámara de Diputados Ahora se retomaron Y presentaron nuevamente Las reformas Relacionadas Con el incremento Al aguinaldo Para pasar De 15 a 30 días Así como La relacionada Con la extensión De la licencia Por maternidad A 14 semanas En lugar de 12 Aquí también Me encantaría a mí Ver algo que tenga Que ver con la paternidad Porque supuestamente Se está buscando mucho La igualdad de género Y los padres También tienen derecho A estar los primeros días En lo particular Los primeros días Con sus recién nacidos Pero bueno No lo vamos a discutir En este video En este paquete De propuestas Retomadas Por los legisladores Está promover La contratación De personas Con discapacidad En la que se establece Una cuota del 5% Para empleadores Con plantillas laborales De más de 50 trabajadores Híjole Aquí Yo creo que no se Debería de hacer Ojo No porque se está en contra Creo que Creo que está mal Que el gobierno No se meta Y les diga A las empresas Cómo tienen que Contratar Creo que eso está mal Porque eso es Planificación centralizada De la economía Creo que las empresas Tienen que ellos Hacerlo Digo está súper bien Que se den incentivos De hecho sería La mejor forma Dar incentivos Para que se contraten A personas con discapacidad En todo caso Pero no que se haga ley O sea que las empresas Decidan Y que porque Al final del día Son las personas En las que están compitiendo Pero bueno Aquí lo que se estaría buscando Es promover entonces Que se contrate Se estaría obligando A las empresas Que tengan más de 50 trabajadores A estar Manteniendo una cuota Del 5% De sus trabajadores Como 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 personas Que tengan discapacidad De alguna índole Y el tema También es El aumento Al aguinaldo Ahora Esto tiene cosas buenas Y cosas malas Cosas buenas Obviamente Se va a aumentar El número de efectivo De dinero Que estarían recibiendo De los trabajadores Y las cosas malas Sería que están Apretando Y están asfixiando Demasiado A las pymes Esa sería mi visión Porque Si te acuerdas Ahorita el salario mínimo Lo estaban buscando Aumentar un 12% Quieren hacer El recorte De la semana laboral Lo cual aumenta Otro 20% Y ahora Con este aguinaldo Estaremos viendo Que las pymes Es muy probable Que no vayan a poder Solventar Estos aumentos En los gastos Pymes Dije pymes Porque luego Me salen los comentarios Ah Aarón Es que tú estás A favor de las Empresas multinacionales No De hecho yo creo Que lo que va a pasar Este es mi pronóstico Es que van a aumentar El número de empresas Multinacionales O sea los extranjeros Van a llegar Y como realmente Para ellos No es tanto El aumento Porque el peso mexicano Y más que nada Los salarios Están bastante Deprimidos Pues para ellos No es No representa El mayor gasto Pero para empresas Mexicanas Va a ser más caro Emprender Ese es el detalle Entonces nada más Tenerlo en cuenta Lo bueno Es que también Estaría aumentando El gasto De las personas Y por lo tanto Por ende Podría aumentar El dinamismo De la economía O sea la velocidad Del dinero El crecimiento económico Porque habría mayor gasto Pero bueno Ustedes díganme Qué opinan al respecto Qué opinan al respecto Con el tema de las pymes Están en acuerdo conmigo Están en desacuerdo conmigo Cuál es su opinión Los voy a estar leyendo Sin más Les agradezco Que hayan estado Hasta este punto del video Les mando un gran Y fuerte saludo Nos vemos en la próxima Dejen su like Su comentario Y su suscripción Cuídense mucho Bye